unas palabras sí sí y moverse lento porque esto va lento para hablar normal vale contadme cosa ha pasado vámonos que nos vamos ahí 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 como mola soraya no 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 bienvenido a la casa de halloween hola hola que se siente lucial al saber que va a morir en unos instantes mucho miedo como tanga dígame estamos preparándonos esto es mucho peor que el vídeo de la bruja de hablar vamos a sacrificar a soraya ya que tiene la misma chicha que una cabra recién nacida prepararse porque esta noche vamos a comer soraya frita no no oscuro yo no 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 yo no me ascuro no 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 es la vida Soraya estás asustada porque vas a morir, vas a morir.